...puntos, qué carrera, eh, qué carrera, muy bien. Aguantaste con esos neumáticos duros prácticamente, el que más vueltas giró con ellos, y cuando pusiste los medios te sentiste muy, pero muy bien, ¿no? Sí, la verdad... Sí, dale, ponete contento un poquito. No, estoy contento, estoy contento, la verdad que hicimos un buen trabajo, la verdad que... dimos un saltito comparado con las sprinters de ayer, estoy contento por eso, porque se sintió el cambio que hicimos, y se sintió en lo que habíamos trabajado junto con el equipo, con los mecánicos, y se merecían, ¿no? Un resultado así, se merecían unos puntos. Obviamente que me hubiera gustado caer noveno, estaba empujando fuerte para intentar alcanzar a Lawson, pero nada, estaba muy complicado, calentaban rápido las gomas, sin las curas rápidas se complicaba un poco, pero la verdad que el ritmo fue muy bueno, cuando tenía aire limpio, demostramos que éramos, creo, los más fuertes de la parte media de la grilla, tanto con las duras como con las medias. Así que, más que positivo el día de hoy, la vuelta rápida hasta casi el final, hasta que me la sacó este, el francés, así que, que nada, una pena, pero es que me la devuelvo. ¿Para qué entra a boxeo? ¿Qué gastan gomas? Es que hubo en el planeta, bro. Están agantando caucho al pedo, para nada. Con dos vueltas para ir en boxeo para eso, pero bueno. Igualmente fue una carrera muy buena, muy buena, la verdad que tuvimos muy buen ritmo. Demostramos que, que están muy fuertes, y eso es lo más positivo, para ir a estas dos carreras que quedan en América, pensando en positivo, confiando en que tenemos un auto para estar adelante, es muy bueno. Franco, obviamente ya pasó este primer fin de semana sprint, que iba a ser duro, y se fue aprendiendo vuelta a vuelta, ¿no? ¿Ya te sentís mucho más cómodo con el auto? ¿Ya lo entendés mucho mejor? Sí, lo entiendo bien. Eso por dos. Por el punto. No, alto, fue artificial. Está buenísimo. ¿Qué me habías preguntado? No, que pasó esta primera experiencia en una carrera de sprint, y has ido aprendiendo cómo vienen dos más, ¿no? Que es importante tener esa información. Sí, no, aprendí un montón este fin de semana, la verdad que aprendí un montón, en un circuito que no conocía, se vienen dos pistas que no conozco tampoco, pero que tengo confianza, obviamente en México tengo otra free practice para conocerla, así que eso es muy bueno. Brasil es una sprint race, así que otra vez algo parecido a esto, pero bueno, creo que el viernes demostré que me adapté rápido el circuito, así que no hay de qué preocuparse, hicimos un buen trabajo en el simulador, así que con confianza para las guerras que vienen. Se ponen celosos, dicen que te hago muchas preguntas, Giselle, dale, dale. Sí, ya sé, siempre me hacen muchas preguntas. Viste cómo es pesadito. Pero bueno, Franco, intentaste algo distinto arrancando con neumático duro, a partir de más de 40 vueltas con ese neumático, y al final, ¿valió la pena, no? Porque se logró traer los puntos. Sí, valió la pena. El equipo no quería largar con goma dura, y yo digo, dale, amigo, dale, larguemos 15, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una gomita más dura y un poco más largo a ver qué pasa. Y no quería, no quería ni los convencí, así que capaz el año que viene, si no tengo butaca, me hago ingeniero de estrategia, así que vamos a ver. Pero no, no, contento, obviamente que fue una cosa un poquito arriesgada, pero que nos salió bien. Creo que porque yo sabía y pensaba que teníamos muy buen ritmo, quería estar un poco más en aire limpio para sentir y para mostrar un poco el ritmo que teníamos, y bueno, fue muy bien, así que contento. Buenas batallas con Fernando, con Checo, también. ¿Qué? Buenas batallas con Fernando, con Checo. Sí, 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 con los dos. Checo me pasó muy bien. Lo venía aguantando bastante pude, pero bueno, ya llegó un punto que digo, voy a hacer tanto track limits que me van a poner cinco segundos, así que digo, bueno, ya es mi base y total. Estamos en otra carrera, así que nada. Contento, contento con el resultado. No era nuestra carrera con Checo ni con, bueno, con Alonso sí, en realidad. Pero bueno, es un gran paso este primer fin de semana con buenas expectativas para lo que viene, así que hay que seguir progresando y trabajando juntos que vamos a terminar bien estas tres carreras. Gracias. 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 Gracias.